Hola que tal fantasmas, bienvenidos a otro super reto de GTA V, este reto se trata de subir a lo más alto que pueda con helicóptero y luego tirarme y caer en una piscina, una alberca para poder completar este reto, tengo que caer adentro de la piscina, entonces vamos a ver que tal me va, espero que todo salga super bien y bueno vamos a tirarnos, ya estamos en lo más alto que se puede llegar con este helicóptero, así que aquí en esta área hay muchas casas con piscina, o sea la gente recachona ya saben, yo creo que me va a venir a vivir acá, entonces vamos a tirarnos a ver que tal nos va, espero caer adentro de una piscina y no estamparme contra el suelo, porque si no, se murió Phantom, entonces bueno vamos subiendo lo más que podamos ahí ya pueden ver las nubes, ya pueden ver de que la visibilidad de como este apuntar para donde está una piscina desde aquí está bastante cabrón, así que seguimos subiendo, seguimos subiendo, vamos, vamos, eso es, ahorita ya no se mira donde están las piscinas, así que aquí vamos, aquí vamos chavos, eso es, ok, bueno, obviamente después de esto el helicóptero ya no se puede volver a usar pero como tenemos muchos medios, entonces podemos conseguir otro después, así que espero que se la pasen súper bien en este día, que se la pasen excelente, gracias a todos por estar por acá y bueno, a ver, hagan, hagan sus apuestas, hagan sus apuestas, digan ahí abajo en los comentarios a los cuantos intentos, voy a poder tirarme a una piscina y me va a ganar el helicóptero va al helicóptero, ah, no le dio al helicóptero, ok, voy, ya casi, ahí, ahí, ay, güey, no, era la piscina, no, a la, a ese lugar donde caímos, no, porque, bueno, otro intento chavos, si se puede, vamos, 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 vamos Phantom, écheme porras, écheme porras, miren que alto estamos, eh, estamos bastante alto, parece que, que íbamos en una nave espacial y nos, nos llevaban los aliens, que por cierto, a una, a una, a mi amiga, este, ella nos contó de que ella se lo llevaron los aliens, pero, yo creo que andaba peda, si, definitivamente andaba peda, porque, luego amaneció toda, mmm, luego les cuento, ja, ja, algo le pasó, vamos, cruza, no cruzó, no, ok, vamos, vamos con otro intento más chavos, si se puede esto, si se puede, ok, ahí vamos, vamos, eso es, ya está con mi mascarita de luchador, eh, soy el rancherito valiente, o como, como le pondrían, a ver, nombres, escriban nombres de, de luchadores, como le pondrían aquí a, como le pondrían a mi, si, si, bueno, a este personaje, ya con su máscara, que nombre le pondrían de luchador, así, uno, pero uno original, así, nada que, que octagón y pentagón y, bueno, que por cierto, de niño, mi, mi favorito era, era octagón, ese era mi luchador favorito cuando miraba la triple A, y súper excelente, me, me encantaba ver la lucha libre, y, este, me gustaba ver mucho también las, las películas de, de luchadores, así como el santo, el enmascarado de plata y Blue Demon, contra las momias y contra los, y contra los niños ratas, y entonces, este, oíste, no, nosotros no nos salimos en la película, no, ay, casi llego, por estar hablando de luchadores, ok, ya, ahora sí, aquí vamos, santo, santo contra los niños ratas, jajaja, ese, es buen título para una película, eh, en serio, a ver, ahora sí, grado de dificultad, alto, es de oscuro, es de oscuro, es de noche, está siendo mucho frío, ya me imagino, el chiquito lo lleva bien apretado, eh, jajaja, Y aparte que el pirrín El pirrín ya está Un gusanito A ver, vamos ¿Dónde está la piscina? Súper grado de dificultad a oscuras Si lo logramos ahorita ¿Qué me gano? Sucios A ver, sí, sí se puede A ver, iluminen, iluminen Donde vamos a caer Vamos chicos, vamos chicas A darle like A darle like al video Eso, ahí está, estamos Estamos bien, vamos a caer a la piscina En el centro Un poquito para adelante, no, 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 le hice mucho Uy, wey No, ala Si no lo hubiera hecho para adelante, sí llego Sí llego ¿Qué les pasa, hombre? ¿Por qué me hacen eso? ¿Por qué juegan con mis sentimientos? No, a ver, aquí vamos Último intento, último intento Eso es Aquí vamos Allá va el helicóptero Carreritas, carreritas Hacia el suelo A ver quién se estampa primero Que por cierto Hablando de estampas Voy a hacer este Unos videos de Llenando álbum El álbum de los Avengers Los Vengadores De Marvel Así que próximamente Lo verán acá Vamos a llenar ese álbum O sea, lo vamos a estar comprando Las estampas y todo Hasta que lo llenemos Así que pendientes Denle suscribirse al canal Para Ay, sí llegamos, sí llegamos Uy A un metro Con treinta centímetros De la orilla Ay, güey, cómo lo mediste No, no puede ser Estábamos súper cerquita En la esquinita Pero bueno Ahí vamos Y recuerden chavos Este, estoy en Twitch También jugando Diferentes juegos Para que ustedes puedan Disfrutarlos ahí en vivo Platicando con ustedes En el chat y todo Así que El link de mi canal de Twitch Está ahí en la descripción De este video Así que Chéquenlo También está mi Instagram Está mi Twitter Y la página de Facebook Para que le den like Así que Ahí los veo chavos Ahí podemos platicar y todo Así que Ahorita Con todo gusto Vamos a entrar A la super piscina Vamos a caer al centro Así como que No hombre Si esto fuera una vieja A la primera Le entro Pero Pero como no es vieja Pues no Si, si se puede Si se puede Ahí vamos No vamos Wow Buenasquita Se quedó abrazado Como que fuera un borracho Como Como diciéndole a la casa 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 yo te quiero Quiero Somos compadres ¿Verdad? Bésame casa Bésame Sucia Ahí va Ahí va el helicóptero Así Va en picada Pero a toda velocidad Hombre Así debería ir yo A super velocidad Lo malo Que si nos vamos así Super rápido Avanza demasiado Para adelante Y entonces Es más difícil Atinarle a una piscina Así que por eso Tenemos el La ayuda del paracaídas Que nos hace que Podamos Controlarnos un poquito Entonces Ahí tenemos La piscina Al frente Vamos a caer En el centro En el centro De la casa No ¿Por qué? Bueno chicos Y chicas Último intento Y si no lo logro Tendré que Tomarlo como Un super fail Y bueno Ya no lo hacemos Así que aquí vamos Helicóptero Carreritas Dale Con todo gusto A ver quién gana A ver quién cae Primero en la piscina Y va Va super rápido Pero no tiene control No controla su vida Aquí vamos Momentos de tensión Tensionando el asterisco Ya cayó el helicóptero Cayó en tierra firme Aquí vamos El corazón se acelera Las nalgas Aplauden Aquí vamos Prepárense Y Si 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 se pudo Reto cumplido Excelente ¿Quién puede? ¿Quién es tu papi? Phantom es tu papi Excelente Bueno chavos Reto cumplido Pásensela super bien Y ya saben Seguimos con los retos De GTA V Dejen sus retos Ahí abajo En la sección de comentarios De este video Para A ver cuál voy a hacer En el siguiente Así que ya saben Compartan este video Con sus amigos En Facebook En Twitter Y por todas partes Pásenles el link Y para que ellos puedan También venir a checarlo Y dejar sus retos Y vamos a ver Que hacemos Para la próxima Así que Nos vemos Yo soy Phantom Y hasta la próxima Gracias por darle like A este video Y me puedes seguir En las redes sociales Facebook Dándole like a la página También en Twitter Siguiendome Y viendo mis fotos En Instagram Y siguiendo mis Livestreams por Twitch Es gratis Suscribirte a este canal Y no te pierdas Blog navideño Número 7 La novia asesina Blog navideño Día 8 De compras en el super Y blog navideño Número 9 El reporte del clima Ya sabe Dale like Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima